Bueno, aquí tenemos la salida. Aquí haremos los cajones para salir. Montaremos varias cajones. Verde, amarillo, naranja y rojo. El verde saldrá a los dos minutos naranja, los dos minutos rojo, y tras esto iremos formando diferentes cajones para que en dos minutos o en un minuto hay que ir saliendo, hay que tenerlos formados. Bueno, ya llevamos un kilómetro, todo de pista buena por donde hemos venido, y ya empezamos a coger las sendas, las buenas, las bonitas, las que nos llevan al tema, que ya os iremos explicando. ¡Gracias! Bueno, aquí a 900 metros de altitud, mirad lo que nos encontramos. Una era, ¿y por qué? Porque esto en su día tuvo un boom minero, todo el mundo vino aquí a buscarse la vida, y una de las cosas que hicieron es talar toda la zona, y hasta la zona de arriba incluida, la planta anda, el cereal, para su día a día, para poder vivir, para poder comer, y por eso nos encontramos una era aquí a 900 metros. Ahora seguimos y os voy a contar más cositas, porque esta zona tiene una historia increíble. Aquí empiezan las minas, cuéntanos algo de las minas estas, ¿no? Pues mira, esta café con leche a mil metros, aquí al que le tocase venía a trabajar, pues no lo tenía muy mal, porque ya veremos lo que hay arriba. Y esto en el 1825 hubo una liberalización minera, para que me entendáis, podía venir cualquiera, nosotros, dos colegas y dos más, pues los cuatro amigos veníamos aquí, empezábamos a cavar y a sacar mineral, con lo que sacábamos, la única condición que teníamos es dar un canon al propietario de las tierras. ¿Qué pasó? Eso creó un boom de que todo el mundo vino a buscarse la vida y eso creó una cantidad de pozos, de minas, que es incontrolable, no hay un registro de todo lo que hay, por eso, y aquí es muy muy importante no salirse de los senderos, porque en cualquier lado puede haber un agujero que está sin controlar por ningún sitio. Ahora vamos a seguir para arriba y vamos a seguir viendo las minas que más importancia tienen en la zona. Y se despide nuestro compañero, que hoy se va a cascar seis kilometrazos. Bueno, Fran y yo estamos aquí en mitad de la ruta, haciendo la ruta de aquí de las minas de Castala, la parte de Caparidad, y toda una zona guapa, guapa. Aquí hay que aprovechar y dar las gracias al Club El Cerezo y al Club Verja Ventura, porque nos tienen los senderos bien balizados, limpios, en la zona para que la disfrutemos al 100%. Aquí tenemos una cosa importante, porque tenemos la subida aquí a los lavaderos, que podemos subir sobre esta, que es la 337, pero no. Fijaros que a cuatro metros, porque hay cuatro metros, tenemos otra. Esta a 336, y esta nos lleva a Minas de Verja Julio César. Hay que tener cuidado, aquí habrá un voluntario, pero esta zona es importante que tengamos cuidado, que nos cojamos la senda más apartada del cartel. Todo esto va a estar bien balizado y demás, habrá un voluntario, pero eso, por si acaso, vale, que lo tengamos claro. Apenas llevamos tres kilómetros de carrera y va a ser algo relativamente sencillo. No va a haber mucha distancia entre los primeros y los últimos, así que el voluntario estará aquí en las primeras horas para poder controlar este cruce. ¡Vámonos! 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 Y lo que comentábamos antes Otra curiosidad de la zona que podemos observar desde aquí Como antes os decía Esto en su día fue un boom de la minería Vino todo el mundo Toda la zona se taló Y aquí podemos observar que la montaña de enfrente Toda la montaña de enfrente Es encinar Y sin embargo esta vertiente donde estamos ahora Como podéis ver es todopino ¿Por qué? Toda esta zona se taló Sin embargo a esa zona no se llegó Con lo cual queda el bosque original de encinas Y esto se repobló hace unos 60-70 años De Pinar O sea, ¿queréis más curiosidades? Pues vamos, seguidme que hay muchas en la zona ¡Gracias! Anda, un cruce importante, ¿no, Franz? La esperanza, la memoria Un cruce, pero de los importantes Pues como nos tiremos para abajo Nos vamos a Castala A donde hemos salido Todo esto estará bien balizado Pero sabemos que aquí alrededor del kilómetro 5 Con 600 metros de desnivel positivo Tenemos que memorizar La memoria Estará todo bien balizado Quizás haya algún voluntario No lo podemos saber a día de hoy Pero memoria, memoria, memoria Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Ya sabéis La memoria ¡Vámonos! Otro cruce importante Nosotros tenemos que coger Esta dirección Que es dirección mina Benito No llegaremos a la mina Llegaremos a los lavaderos Hay que tener cuidado Porque las indicaciones Pueden dar Nos pueden llevar a un error Nosotros vamos a los lavaderos Pero no por esta senda Sino que nosotros continuamos Por esta Que es la 336 Aquí abajo tenemos la mina memoria Que ya la dejamos ahí Para continuar por aquí ¡Gracias! 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 Está fresquita el agua ¡Gracias! ¡¡Gracias! coge la piedra ahí ¡hombres! Vamos esto para el ganador Está fresquita el agua Está fresquita aquí podéis contemplar más historia toda la zona de las escombreras aquí una vez que se procesaba el mineral todo esto de sobraba es materia inercia la llamaban por todo esto lo iban tirando y al final fijaros que montado en una montaña pero auténticamente impresionante aquí estamos otros cruces de los importantes venimos siguiendo mina benito ya nos olvidamos de mina de mina benito hemos dejado la memoria y ahora ya llegamos a los lavaderos ahora sí que hay que ir a los lavaderos para todo balizado de todas maneras tiramos recto en 100 metros nos vamos a dar cuenta que no vamos por el camino correcto porque no vemos balizas retrocedemos si hace falta y donde encontremos la última baliza retomamos el camino que en este caso es para arriba y esto nos lleva al lavadero en medio kilómetro hemos llegado casi a los lavaderos y de aquí por contaros un poquito más de la historia que estamos contando y como podéis ver esta montaña enorme se llaman las escombreras eso después del lavado del procesado de la piedra extraían el mineral y esto es el resultado de casi dos años casi dos siglos estamos echando un día más bonito que nada bueno pues ya hemos pasado los garajes que los tenemos aquí detrás a los garajes no tenemos que ir tenemos que seguir adelante hemos acabado como quien dice la ruta de las minas de verja y nos vamos hacia minas de martos que también tienen su historia que ahora la contamos pues ya estamos a minas de martos un poquito más de subida llegamos al avituallamiento número uno que hay 14 kilómetros hay que salir bien cargaditos de agua y ahí enganchamos con la ultra para tirarnos a la hoja de andalas pues ya estamos en minas de martos que veis serán unas minas de florita porque a medida que se iba avanzando el plomo se iba acabando iban avanzando por la sierra y se acaban azufre se acaban hierro y esta era de florita en su día las minas de verja se desmantelaron se vendió el hierro y se desapareció en todas las casas bueno primer avituallamiento del maratón que va a ser el cuarto de la ultra que la ultra baja por ahí aquí nos juntamos maratón y ultra es el pr 123 y por aquí nos tiramos para abajo dirección julio verne y una vez que coronamos julio verne ya nos vamos a la hoja de andarás unos 18 kilómetros de bajada desde aquí con un pequeño repecho y recuerda que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal y compartiendo este pedazo de vídeo y si quieres puedes comprar nuestro libro motivación y rendimiento deportivo para alcanzar todos tus objetivos y recuerda las carreras hay que ir entrenado